Antes de irme a trabajar, una calcacita. No ganas al intentar el olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y eso te traje recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa olvidada o algo así Inmediatamente tú vas Vas a acordarte de mí Yo sé Hasta la forma de mi destino Y en esta hora tú vas Vas a acordarte de mí En la noche Ves mi sonrisa Lo mismo así Todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí Te acuerdes de mí Te acuerdes de mí Pensando en el amor Pensando en el amor Pensando en el amor de este momento Recordaremos Recordaremos Y que el tiempo transforma todo amor En casi nada Si, 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 yo sé que mientras existamos Recordaremos